Ay, Claudia, otra más de corrupción en la Ciudad de México. Hace unos días nos enteramos que el gobierno de la Ciudad de México realizó la compra de trolebuses a un precio más alto, mediante contratos llenos de opacidad. Por eso hoy, en el lunes de denuncia, solicité a la Auditoría Superior de la Ciudad de México que revise las presuntas irregularidades de los contratos para adquirir 102 trolebuses eléctricos por casi 100 millones de pesos. Ya saben cómo se las gastan en este gobierno. Contratos a empresas que no cumplen los requisitos, con procedimientos de licitación y adjudicación directa nada claros, pagando precios exorbitantes y dando preferencia a sus cuates. Pura corrupción en la 4T. Voy a estar pendiente, Claudia, de esta investigación porque la Auditoría Superior de la Ciudad de México tiene que hacer su trabajo. Ya párenle estos demonios corruptos. La doctora Claudia Sheinbampardo ya está en una de las góndolas iniciando justamente este recorrido que inaugurará esta línea 1 de Cuauhtepec, Indios Verdes. Estamos viendo que ya está prácticamente a punto de iniciar, ya está iniciando este recorrido y sin duda es una gran, gran experiencia. Estamos siguiendo este recorrido que va con algunos acompañantes y por supuesto, pues todos muy contentos de poder disfrutar. Es necesario decirles que... Vamos con la jefa de gobierno. Adelante. Bienvenidos a un transporte de primera clase. ¿En este cambio? ¿Para que vean? ¿Cómo se ve? ¿Papadre? ¿Te da miedo? No tiene por qué darte miedo. ¿En vez del nitro? ¿En vez del nitro? ¿Está bien para allá? Sí. A todos los que nos ayudan a estar en el transporte público. ¿Para dónde tomar? ¿Un videíto? ¿Sí te trajiste? Sí. No, de nada he asustado. Y la experiencia que hay en los teleféricos que usan como transporte público es que la incidencia delictiva es más gente inexistente. Todo el tiempo estás viendo a las personas con las que estás sentado. Nadie se puede parar, nadie se debe parar. Y cada vez que te bajas o subes hay una persona que te acompaña en la puerta, como sucedió ahorita. Y aparte hay seguridad adentro de la estación, hay cámaras en la estación, etc. Luego, los otros dos componentes que son muy sorprendentes cuando estás acostumbrado al transporte público de la Ciudad de México, es que la mayoría de los viajes los hacemos en autobús o en microbus. Y eso implica dos cosas. Que oímos el ruido de los motores y olemos el diésel o gas quemado en los motores. Es la costumbre de un viaje de 1 hora 20, que es un viaje ruidoso, y que huele a uno. Aquí como notan, no hay ruido, no huele a nada. Es impresionante, hay muchísima circulación de aire, tenemos estas ventilas aquí y otras ventilas abajo que hace que literalmente el aire esté dando vueltas. Espera, Farid, yo duerme ya media hora. Normalmente, ¿cuánto hacían? 45 minutos, 70 segundos. Segundo el tráfico. Si no había tráfico, 45 minutos. Me pueden sacar para acá. Me pueden sacar para irme de micro. ¿De micro? Sí, con el miedo de... Con todo, ¿no? Sí, con los ida. Ah, sí.